Lo que hicimos ayer fue presentar la sistematización de la red de socorristas que es una sistematización que venimos haciendo desde 2014 todos los años con el objetivo de poder brindar información respecto a los abortos en Argentina dado que no hay cifras oficiales y que nuestro activismo tiene que ver con esto con acompañar procesos de aborto y brindar información para que esos procesos sean seguros empezamos a sistematizar todos esos acompañamientos y bueno, ayer presentamos la sistematización del 2018 que a nivel nacional habla de que acompañamos a 19.300 mujeres y personas con capacidad de gestar y a nivel local nosotros estamos funcionando con línea pública desde el 3 de junio del 2018 y llevamos más o menos 560, 570 consultas y acompañamientos Respecto a las edades es muy heterogéneo, acompañamos pibas desde 14 años hasta mujeres de 41 o 42 años y se comunican con nosotras desde diversos lugares principalmente muchas vienen referidas por una amiga es como lo más común que una amiga pase el dato y si no, mucho por redes sociales, por nuestras intervenciones en la calle hemos acompañado personas de todos los barrios, de todas las situaciones económicas y como eso es muy heterogéneo la cantidad, el perfil de las personas que acompañamos y es una cuestión de que va en aumento constante, digamos, tanto acá como a nivel nacional la difusión de las líneas, el activismo, la difusión de la información va haciendo que cada vez más gente pueda llegar a tomar este tipo de decisiones Nosotros tenemos una línea pública que atiende de lunes a viernes de 14 a 22 el número es 353-4-134-946 y si no, bueno, tenemos en Facebook y en Instagram tenemos páginas que se llaman Socorro Rosa, no, Tribu Rosa ahí también nos pueden encontrar No, 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 no. Gracias.